¿Habéis oído hablar de la Ilíada? Es uno de los dos grandes poemas épicos que compuso Homero en la Antigüedad. Narra la guerra de Troya, que sucedió hace miles de años y enfrentó a los griegos y a los troyanos por el control de la ciudad de Troya, una de las más ricas y esplendorosas del momento. Nombres como Aquiles, Héctor, París, Helena han pasado a la historia y se han convertido en auténticas leyendas. ¿Pero cómo creéis que vivirían esta guerra los chicos y chicas de vuestra edad? En Aventura en Troya, el libro de Fiction Express, vamos a meternos en la piel de Davos, un joven criado cuyas decisiones quizá no cambien el curso de la guerra, pero sí influirán y mucho en su destino. Yo espero que todos vosotros y vosotras le ayudéis a tomarlas. Mientras tanto, nos veremos en el foro y os deseo muy muy buena suerte y una feliz lectura. Un abrazo.